No, no, no Corazón de cera Que nada tiene cualquier Yo te quiero aquí conmigo Después ya me desespera Corazón de cera Mucha cosa quiero hacerte Aprendizó y contigo de pensarme Corazón de cera Suavecito como su besito Olorcito de eso que se queda Un panita ella me consorte Me patea como una raporca Matita tiene doble De una buena universidad Ella está conmigo y yo para ella Somos superiores Corazón de cera Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Después ya me desespera Corazón de cera Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Después ya me desespera Corazón de cera El tiempo es testigo Ella se porta bien Pero no se porta más conmigo Se suelta el pelo Se transforma Me mueve en el cuello Dice que rompemos las normas Sin piedra le mete Solo tiene diecisiete Mida su vida de soltera No se compromete No tiene hora de llegada A su padre se le hace buena Conmigo en esa mano Que hay de malo Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser el solo domingo Corazón de cera Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Después ya me desespera Corazón de cera Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Después ya me desespera Corazón de cera Sorry Recuerda que se enamora Persuadiendo la razón Y la emoción De lo que te dice el corazón Nosotros somos superiores Ozuna Super J Clásico Los bebecitos Yone Los millonarios La L Dímelo Los millonarios